Pasamos a la sección ¡Clubox, señor! El Rod Contreras hizo la firma de autógrafo Es un éxito, amigos Esa vaina es un éxito, o sea De gente, me imagino Que alguno de ustedes habrá ido, ¿no? Porque algunos son de México Pero de gente O sea, ustedes no saben, el Rod Contreras Que cobre un sol Por persona millonario Creo que cobró 650 pesos No tengo entendido ahorita Cuánto es 650 en dólares Pero, 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 pero Tan feliz estaba en su evento Que ha sido su semana De estar feliz, el Rod Contreras Feliz con sus dobles, mira, le comento A estos chicos, yo los paro poniendo en el Instagram del Chimbezúo porque me matan de risa El Rod con la Ome Les comento a estos chicos, les encanta El Rod, sus dobles Feliz también, obviamente, su firma de autógrafos Y por qué tiene nueva merch O sea, ha sacado su merch Ahí dice Rodrigo Ese es su merch A ver si la gente lo va a comprar Muéstrame ese merch Que traes ahora ahí Duro Yo quiero la mía, pues ¿Qué dice acá? Me avisa, me avisa Quién lo va a comprar Y anda diciendo que le dedicaron Una canción Esa de Esa, esa que está bien en moda Está bien bonita la canción Y bueno, la Carol le pone ¿Quién? Y le tiraron el hate a la Carol Porque dice Ahora tú le dedicaste Ella está preguntando ¿Quién? Porque quiere saber quién No que ella le ha dedicado La canción La Carol Anda esperando a Daniel Daniel, ¿no? Daniel, sí, Daniel Que ya viene Dice, está que lo espera Ya se olvidó Del Rod Contreras Según lo que dice Ella en las redes Además le preguntan ¿Por qué está separada Del Rod? No está separada Sacan eso Porque no entiendo ¿Cuánto tiempo tengo Sin separarme de Rod? 6 meses O sea De verdad No nos separamos Para nada Estoy con él Pero no grabo Todo el tiempo Amigos ¿En qué momento Está separada Del Rod? Y hubo un problemazo En el Antrax O sea Dicen de que El Antrax Le alzó la manito Para saludar Y la Carol pasó De frente Así creidísima Ella Literalmente Me acabo de enterar De ese video O sea Yo real 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 Yo no vi Que me estaba saludando No sé si fue Subiendo al avión O bajando Pero se los juro Que yo no me di cuenta Perdón Altráx Se los viene robando Se los viene robando ¿No? Se los viene robando ¿No? 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 Mucho gusto Bueno Ese es el video Donde Antrax Le alzó la mano Ella dice Que no se da cuenta Fácil No se dio cuenta ¿No? Eso lo saben Ellos Nada más Porque ¿Por qué tendría Algo En contra de Antrax Carol? Sí, sí Se lleva con Skard Pero como nos gusta El drama Ahí la Carol se Pasa Lo vio Lo vio Mientras tanto La Dome También cambió De look Oigan Pero solamente Fue una Una peluca Cuando se puso Eso juro Por Dios A mí A mí Me pareció Me parece Siempre Alguien más A mí me pareció La Kaeli Yo pensé Que era la Kaeli Como la Kaeli Anda así Cambiándose De pelucas Y dije Ah, la Kaeli Con la Mont Y después Ponen ahí No, es Dome ¿No? Ahí estaba Su usuario Dije ¿Qué? Y bueno Hablando del Kevlex O sea El Kevlex Ha dicho Muchas cosas El Kevlex Ahora se muestra Feliz con la Nacha O sea Sentimentalmente Ya no esconde nada Es más Se dieron su primer beso En cámaras Por decirlo así Sin ocultarse O sin que lo agarren De lejos Y estaba haciendo Un live Donde le preguntan Si le cae El Rod Contreras ¿Te cae bien Rod? Eh, pues sí Sí me cae O sea No hemos hablado De hecho Bueno, la última vez Que pregunté Cómo estaba Y todo Entonces le dije Que sí Estaba súper bien Mejor Entonces bueno Se preocupó por mí O sea Pasaron del odio Al amor Estos pasaron del odio Al amor Literal Porque yo Kevlex Me acuerdo Cuando te burlaste Me acuerdo Todo lo del pañuelito El clavo estrellar Me acuerdo No me olvido Acá lo tengo En el corazón Y también pregunta Si colaboraría Con Augusto Y con la Nicole O sea ¿Colaborarías Con Augusto Y Niki? Sí, sin problema Me cae bien Y la verdad Hace mucho tiempo Yo me acuerdo Un video Donde Nicole Está colaborando Con ZNU O sea Ya los conocía Y luego opina De todo lo que Nosotros queríamos saber O sea Opina de la foto De la I am fair Cuando le puso Ahí el ataúd De encima ¿Qué opinas De lo que I am fair Hice en la foto De los Call of Est Pues no sé La verdad No toco ese tema Pero No sé Siento que si no Si no te gustara Que salga en la foto No lo sube a tu historia Lo que yo no sabía Era que Creí que se lo había tapado Porque nunca vi la foto Entonces Después me enteré Que era un ataúd Y dije Wow bro Porque qué necesidad O sea No sé si lo hice Porque yo estuve A punto de morir Y puse un ataúd Sobre ahí Entonces como que Dije Wow O sea Que se burlen de eso Está Qué vida Pero bueno Cada quien en su trip La verdad Ahora o no Lo que la gente Tiene en su mente Y lo madura que sea Ya es el trip De cada persona Yo no me meto Su vida Hermano Espera 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 O sea Yo no creo O sea Yo sinceramente No creo que Fer Le haya puesto el ataúd Porque Él estuvo mal Casi Por Por No Por pasar la mejor vida Yo creo que le puso el ataúd Como diciendo Ah para mí Ya no existe Es una cosa así No creo que fue por el otro tema Que es más delicado Me parece que va para Más para este lado De la relación Que tuvieron Claro Y como él dice No lo hubiera puesto La verdad es que Si lo hubiera dejado así Como si nada Nadie hubiera dicho nada Ya pues Y la Fer dijo No Lo voy a poner ahí Para que la gente También sepa Que te odio Mano Y sabía que nosotros Y todo el mundo Iba a hablar Era obvio O sea Sabía que íbamos a hablar Pero como digo Y repito No creo que haya sido Por el tema De salud De Kevlec Sino por el tema De la relación Y la amiga Ybasa Con el José Con la José La defendieron De esta manera Yo vi que estaban Quemando a la Janfer Que la Janfer No se lo merece Porque si a mí Me cae mal Ponte tú Nos tomamos una foto Todos Y yo estoy con la Juan De Dios O la Cuno Yo le pongo Una tabua encima A Dios Escondidas ¿Por qué? Porque yo tengo que Subirla a mi historia Y una gente Que no me cae bien Y la gente le decía Inmadura Inmadura Se ve que no ha madurado Pero bueno mami Nadie madura en esta vida Esa niña tiene como 18 años 17 Muchas gracias Esa niña no ha cumplido Ni los 18 O sea que va a estar Madurando ¿Para qué? ¿Sabes lo que yo creo La verdad Entre José Y la divasa Más que querer Defenderla Así en sí Yo creo que quieren Llevarla al show Porque ellos Son bien marqueteros O sea saben Saben por dónde ir Y bueno en este video Pues hubo comentarios ¿No? Pero si lo hubiera hecho Kevlex E Inaxia Le lloví el hate Y Kevlex comenta Literal Pues no hubiera subido La foto y ya Y Kevlex comenta ¿Cómo se llama? Este Estrellitas Ay Kevlex Tú sabes cómo es el negocio Eso es el negocio Socio Y bueno el amigo Kevlex responde Si Nacha es celosa ¿Nacha es celosa? Uy la vida se empotó Porque una amiga me dijo Amor Y yo le dije ¿Qué pasó mi amor? Oye Nada No es celosa Pero si se enoja Te cae bien Y se han dado cuenta Y se han dado cuenta De que Nacha Tiene una K En la uña O sea No te vayas a tu Nacha Nacha Mírame Mírame a los ojos No te tatúes Nada Por favor El Kevlex dice La traigo loca Lo que quieras Trae la loca Esquiciada Lo que quieras Pero Nacha Por favor Concéntrate No te tatúes Nada Y bueno pues Nos comenta Kevlex ¿Qué fue lo que pasó Con su salud? ¿Qué es lo que Le pasó en realidad? Muy bien Bueno no estuve tan bien Porque casi muero No sé si Pues ustedes saben Estuve a punto de morir Me hospitalizaron Bueno obviamente Debes saber Tuve una operación Muy arriesgada Y Pude haber muerto ¿Pude haber muerto Nacha Antonia? Sí Pude haber muerto Y Pude haber quedado en coma Gracias a Dios No pasó nada de eso Fue la primera vez Que en realidad En toda mi vida Tuve miedo de morir Y estuve A esto De morir Según el doctor Me cortaron Un tercio De pulmón Me cortaron Un tercio De pulmón Estuve A nada A nada De no existir De no vivir De que no tenga Un Kevlex Nunca más Parece que le han sacado Una parte de su pulmón Ay no Va a tener que cuidarse Bastante Bastante Imagínense Y le preguntan Si se verá Con la maranta ¿Cuándo se ven Con la maranta? Ahorita Está llegando Bella No sé Ya no Toma Ya Está enamorada No entendí esta pregunta Ellos han tenido algo No Nunca han tenido nada Maranta con Kevlex No Pero bueno Maranta está con el novio Ahorita está con el novio Está súper feliz Haciendo sus tiktoks Con el novio Con esto Pasamos a la sección Oigan el kuno Estuvo Conduciendo Manos Conduciendo Los music awards Allá en Las España Jair Qué nervios O sea No nos debemos equivocar En la pronunciación Porque esto es en inglés No, no, no Bueno Tampoco es tan difícil Porque los nombres Hasta los soñamos Porque son muy famosos Ok Bueno Tranquilo No, y sabes que Tú léelo Porque el inglés Y yo no lo Como que no nos llevamos bien Tú léelo Ahora Una Dos Tres Cuatro Sí Por favor Ya Ya, ya Dilo El álbum ganador Es Zarr De Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo No nos puede acompañar Esta noche Sin embargo Sabemos que está Extremadamente feliz Por este premio Y en su honor Le voy a dar un homenaje Cantando una canción De este álbum No, 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 no No cantes No cantes Nos la estamos pasando Muy bien Ok Muchas gracias Olivia Espero que estés Muy feliz por esto Y te mandamos Muchas felicitaciones Te amamos Y este Conoció No, no conoció O sea Se reencontró Con el Yatra Primero Estaba de amiguis Parece que ya son Amigos de confianza Me puse a llorar Porque conocí a la Rosalía Ok O sea Siempre tomé fotos Pero Ahorita las subo Y pues Al que conoció Fue a Let Cheran O sea El que canta perfect Y las canciones Están bonitas Así que nos hace Llorar en inglés Cries en inglés Y bueno pues La cosa es Ay Kuno La cosa es De que El Kuno etiqueta A Ed Cheran Pero etiqueta Al Ed doble O sea Al doble De Ed Cheran O sea No es la etiqueta Al verdadero Manos Yo sé que no es Kuno En realidad Tal vez es el manager O la gente Que le maneja las redes Pero Es demasiado Es demasiado Igual felicitaciones Manos Por tu crecimiento Pero es demasiado O sea Tú me haces el día Kuno Me haces el día Pasamos a la sección Privé Quédate aquí Por la espera Privé Bueno yo les cuento Que los Privé Sobre todo Ralph Porque él es Privé Él es Privé No es Logia Pero es Privé El Ralph parece La Barbie Barbie Girl Porque Ahora tenemos Al Ralph Al Thor Pero ya está En Anónima Sale el 10 de Diciembre Y ahí ya tenemos El trailer Está chévere Vengo llegando Al depa Y no manches No No Lo puedo ver En la televisión Es que Es No No sé No sé Qué está pasando Ah Ani No Está bien chévere La peli No le he visto O sea El concepto El tema El drama La trama No le he visto antes Así que Vamos a verla ¿Por qué no? También tenemos Al Ralph Para que Edista Ha habido Estaba bailando La hago Ni que me paguen O sea No 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 Tiene suficientes Pulmones Para hacer eso Y también tenemos Al Ralph En globo Aeroestático Eso sí puedo hacer Eso sí Yo creo que sí Tal vez Podría Podría subirme Ese globo Igual he visto Tantas cosas Ese globo Se revienta Por arriba Y después No, no Destino final El Ralph Como la Barbie De todo Hace Los que están Juntos Juntos Y van a seguir Juntos Son el Orson Y Vale Porque De nuevo Con maleta hecha Y es que nos vamos A un lugar de México Nuevo Que no conozco O sea No conozco Entonces Les voy a dejar Aquí una cajita Para que opinen A cuál creen que voy Y el que la tiene Se fueron de viaje Pero Algo pasó Amigos Perdieron el avión Con el cuento Que perdimos El primer avión Gracias a No, no, no Fue tu culpa Fue su culpa Gracias Valeria Pedimos el vuelo Y Tuve que comprar Otro yo Lo bueno Que ya están En su destino Así que Contentos y felices Hasta aquí El video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita No te olvides Que tengo Instagram Entonces me sumo TikTok También tengo Cual es Te resumo el chisme Y me pueden seguir A mi Instagram Personal Si quieren Ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me lo dejen Gracias chicos Adiós 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 Gracias.